Bueno, vamos con más información. Un joven de 26 años de edad fue acribillado por presuntos sicarios cuando se encontraba frente a la casa de sus suegros en Malta, provincia de Manamí. Según la policía, el móvil del crimen habría sido una venganza de índole sentimental. Sicarios a bordo de un vehículo asesinaron a bala a Juan Diego Alcibar, de 26 años de edad. La víctima fue atacada cuando estacionaba su vehículo en el portal de la casa de sus suegros en el barrio pacífico en Malta, provincia de Manamí. Alrededor de cinco disparos tenía el cadáver. A simple vista es lo que determinaban los compañeros que fueron a la escena del crimen. La víctima quedó en la vía pública mientras su atacante huyó con rumbo desconocido. Se encontraba en posición de cúbito ventral con varios impactos de proyectil de arma de fuego. Según informó la policía, el fallecido tenía antecedentes penales. Por robo tenía en el 2015 y a su vez también por chantaje en el 2015. Son varias las hipótesis que se manejan tras la muerte. Desde familiares cercanos este hecho es motivado por una situación de carácter sentimental. Todo esto está sometido a las investigaciones que corresponden. Hasta la fecha ocho personas han sido asesinadas entre Manta, Montecristi y Jaramijo. Ya se dispuso la fijación de indicios en el lugar, así como la elaboración del respectivo informe de inspección ocular técnica, efectos de que esos indicios que fueron levantados en el lugar, mandarlos a periciar, efectos de cotejar, si existe relación o no con alguna otra muerte en esta ciudad de Manta. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.